Pregunta 60 Es conjunto de solución Calculadora en radianes Vamos a utilizar primero 0 Dice seno de 0 Más coseno de 0 Cierro paréntesis al cuadrado A Alfa a dos puntos Seno De 0 Más 1 Y resulta ser que me da 1 y 1 Por lo tanto 0 está bueno Entonces la opción B está mala ¿Por qué? Porque no tiene 0 Ahora vamos a ver si pi tercios está bueno No, vamos a ver si pi está bueno Pi efectivamente está bueno ¿Por qué? Porque tanto la opción A Como la opción C, como la opción D Que son las opciones que nos quedan, está bueno Entonces ahora vamos a hacer pi tercios Para ver si pi tercios está bueno Veamos Estamos aquí y ponemos Pi Tercios Pi Tercios Y pi tercios Me da 2 más raíz de 3 de 2 Y 2 más raíz de 3 de 2 Pi tercios efectivamente está bueno Ahora veamos Pi tercios está en la opción B y C Pero B está malo Y la C entonces sería la opción correcta 60 opción C nada a lotes de más raíz de 3 de 2 Y le puede ser la opción inflexión